Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Yo siento el amor De una forma que nunca la más he sentido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Esto es todo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Felicidades para Chamer, que Dios te bendiga mi amor Solo contigo Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Es sorprendido No hay espacias vacíos No hay espacios vacíos Pero no hay que ver Quédales para el mío Y si tienes que ver Gracias.